365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 16 de febrero. Hoy pide a Dios rectitud de intención en todo. La rectitud de intención en todo lo que hagas es muy importante, porque en ocasiones podemos seguir la tendencia natural de hacer las cosas para ser queridos o esperando recibir a cambio alguna recompensa. Esta tendencia puede surgir de la educación que recibimos de pequeños en la cual nos programaron por medio de la premación y del regalo. Un regalo si nos portábamos bien, si sacábamos buenas notas en el colegio, etc. Ya de mayores corremos el riesgo de actuar para ser vistos por los demás, porque nos gusta llamar la atención en medio de un grupo de amigos o incluso en la propia familia o en la comunidad. Es por esto que debemos ser sinceros con nosotros mismos y buscar la rectitud de intención en todo lo que hagamos, pues de no ser así, ningún mérito obtendrá el bien que lleguemos a hacer. Que la rectitud de intención esté al comienzo, durante y al final de toda obra buena. De ese modo tendrás la seguridad de que recibirás una gran recompensa en el cielo. Proverbios 12.2. El hombre de bien obtiene el favor del Señor, pero el Señor condena al malicioso. Te bendice nuestro buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.